Señores, estamos activos ya a la Fórmula Radio a través de Top Latina y demás plataformas digitales. Son las dos, vamos arriba, adelante, Kenny Valdés. Hello. Hola, soy la Raylin, hola Eduardo, la Richard, a todo el equipo. Qué bueno iniciar este centro de la semana, miércoles del cine, la fórmula del cine hoy también. Así que activos. Jimmy, ven que en las pantallas no se ve el logo de la fórmula, ven. Ay, Jimmy, ven, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, estamos en radio y también para YouTube, a todos los que están en el live, gracias por estar ahí, a todos. María Boni, veo a Isi Calderón, a Ruth Cordero ya conectada. Entre, entre, llegó Ariel Feliciano, el hombre del cine, el hombre que hace que un par de gente coja su pique, pero hay que hacerlo. Es parte del, ven, ven, siéntate, ven, no importa. Donde tú quieras, no se me hagan asientos. Si no, Eduardo, muévete para allá y, espérate, ponte aquí, ven. Ahí está, exacto, cámbense, porque ahorita llegan estos dos señores. Así que nada, formen parte de la conversación a través del 809-542-101-7. Hoy vamos a sacar chispa, candela y todo lo que ustedes quieran. Richard, cuente. ¿Qué te digo, amiga Kenny? Buenas tardes, un abrazo a todos los que nos sintonizan a través de Talk Latina 101.7 FM. Estamos en vivo desde Santo Domingo para el mundo. También un saludo, como mencionabas tú, a todos nuestros amigos ahí de YouTube en este live en vivo. Mucha gente, tú sabes, pendiente a todo lo que ha sido esta semana. Muchísimas informaciones, un faire. ¿Qué te puedo decir? Dime, Eduardo, ¿cómo tú estás? Hoy es miércoles. Así es. Un pliquito de la semana, ¿verdad? Hoy la cosa está como tranquila, como en paz. No, no, nunca te empañen y nunca tranquila. Lo que yo no sé. Quizás para ti. Lo que yo no sé, si el caballero aquí al lado mío viene en paz, como todos los miércoles. Ah, ok. Vamos, saludos, querido hijo. Yo siempre vengo en paz, siempre vengo tranquilo, ¿verdad? Aquí hay que estar borotas. Hay que me buscan, sí. Ariel, dile. Además, tú tienes que dar tu opinión. No te es pro, modesto y aparte. I don't want peace. I want problem. Ayúdenme, consígueme un móvil. No te escuchamos. Ey, no me están, me oyen ahora. Ay, sí, porque que no te está. Esto, ahora sí te escuchamos, tú ves. Qué cool. Ay, Dios mío. Bueno, señores, aquí estamos. Wanderly seguro viene por ahí. El señor Moisés Balbuena también. Me encuentro raro que Wanderly no ha llegado. Sí, sí. Wanderly siempre está activa y está nítida. A diferencia de Moisés. Así, así, a Moisés hay que echarle. Ay, ay, ay. Ya comenzó tú, bella. A Moisés hay que darle lo de él también. Hay que darle su banda. No, hay que darle, no hay que darle lo de él, señores. Es la realidad. Bueno, vamos a, vamos a iniciar con una información. Ayer, Richard no estaba aquí. Ayer yo estuve. Picante. No, felicitando, felicitando a mi querida Vitaly Sánchez, que está en una nueva película, Animales, de Bogrut y demás, con un grupo bueno de profesionales. Ajá, ¿quiénes? Menciona nombres. Emma, vamos a arrancar. Menciona nombres. No, mira. Menciona nombres. No, mencioname nombres de quiénes son esos profesionales. Lo mismo que están en todas las películas. Vamos a comenzar temprano. Ok, pero espérate. Pero eso es lo que están haciendo películas. Ah, pero eso es lo que se están quejando por la ley de cine. ¿Por qué? Porque eso es lo que sale en la misma película. Dije Nashla, dije Fran Peroso, Pamela Sued. Pamela tenía mucho que no hacían nada. Ajá, y no tiene cuatro volúmenes de I Live World Your Vacation con Don Gru. ¿Y eso es una película? Un documental. Ah, ok. ¿Es con la ley? Perdón, es con la ley. Ah, no, con su cuarto suyo. Ajá. ¿No es con la ley? Sí, pues te ganas. Entonces. Tú ves que me buscan, Eduardo. Entonces, nada. Yo ayer felicitaba a Vitaly, ¿verdad? Por este paso. Me gusta verla en el tema de la actuación y demás. Pero ayer Vitaly, a Denise Peña un beso. Que tengo entendido que está muy malita. Está muy enfermita. La agarró esta gripe que anda acabando. Y de verdad que se ha sentido fatal. Y bueno, no estuvo. Y Candy Flo, no sé qué le pasa a mi amiguita Candy. Ayer no estuvo en Sin Filtro y tuvieron de invitada. Ay, amaneció él. Hoy se va a morir un burro. Llegó Moisés. Y él no sea el mismo. Jessica Pereira estuvo de invitada y estuvo de invitada Vitaly Sánchez. Y tuvo. Entonces, Vitaly, ustedes saben que hace un tiempo había un rumor que si se enojaba, que si estaban incómodos. Amores, mira y ayúdame, consígueme un audífono, please. Entonces, ¿qué pasó? Vitaly ayer confirmó y vamos a escucharla que está soltera. Vitaly. Vamos a escucharla. ¿Empezaste a exponerlo a él en las redes? No, para nada. Tú sabes que yo dije lo de soltera porque ya hay que decirlo. Ahora bien, ya entrar en detalle. Ya entrar en detalle. Ya como que estaba soltera. Pero sí ya, como la gente está preguntando por vida, ya les digo que vida y yo... Víctor, ven a vida, dicen, ay, le está pegando los cuernos ahorita. Y me voy a decirlo también para que tú hagas tu vida y no te señalen tampoco. Que ya no va a salir a la vida y ya va a volver con su marido. Y no lo que tú tanto quieres que la gente vuelva. Vuelve tú con el gallero. Ahí. Aguante. Ahí está, Vitaly ya confirmó que está soltera. Si la vemos con alguien, lo que sea, ya la gente no puede hablar y ella ya confirmó que está soltera. Bueno, sí, me sorprende la verdad. A mí también. Estoy muy sorprendido, no me lo esperaba. Había un rumor fuerte. Sí, el rumor existía creo que desde a principios de año o a mediados aproximadamente. Y después como que se reconciliaron. Se reconciliaron. Pero para que ustedes vean que cuando hay rumores es porque trae verdad. Cuando el río suena es porque algo trae. Sí, por favor y te reitero, me sorprende. Creo que ellos tienen una bebé en común. Sí, sí, tienen una hija en común. Porque Vitaly tiene dos hijas, pero una de esas niñas es con él. Ajá, la más pequeña. La última vez que yo la vi con él fue creo que en unos premios. En un evento que llegaron juntos. Sí, y no fue tampoco hace mucho tiempo. No. Fue reciente. Fue como dos meses. Verdad, fue para los premios esto La Flor. Premio La Flor fue, no sé, fue como para un evento que ellos llegaron juntos. Para los hits. Para los hits. Sí, fue para los hits. Se llama Vida. Que incluso él, bueno, había dejado en redes sociales varios mensajitos. Que también le levantaron una fricción con Santiago Matías. Porque él respondió en varias ocasiones públicamente en las redes sociales. Y también yo no sabía que él era extranjero. Orlandés. Ah, holandés. 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 Tampoco yo. Yo pensé que era dominicano. No. Holandés. Parece dominicano. Parece dominicano. Exacto. Yo no lo he escuchado hablar. Quizás ahí uno puede determinar en automático de que quizás es extranjero. Pero yo pensé que era... Bueno, se sumó Vitaly al club. A la lista, a la lista, a la lista de la soltera. Una más chiquita. Bueno, tú estas mujeres están solteras ahora. Sí, hay muchas solteras. Cuando tú comienzas a exhibir las parejas en redes sociales, yo siento que al final... Es un tema, es un tema, es un tema, es un tema que trae fricción, es un tema también el tema del crecimiento profesional, de la exposición y hay que decir que Vitaly Sánchez en este momento y los seguidores que tiene son increíbles y la exposición que ella tiene a través de la plataforma, claro que sí, eso trae fricción. ¿Qué tú crees que haya pasado ahí? Mira, yo creo que... Vamos a especular el que conste, vamos a especular. Yo siento... Yo tengo mis... Ajá, yo siento que... Mis teorías. Ajá, yo siento que el tema del crecimiento de ella, de su exposición, el crecimiento real que ella ha tenido, ella como figura femenina dentro de la plataforma de Alofoque, el tema también de que ella está facturando muy bien como influencer de muchísimas marcas, su crecimiento también. Esta, creo que esta es la segunda película que hará Vital, que tiene participación porque ya llegaba una pero que todavía no ha salido y ahora esta de animales que está haciendo. Y eso sí trae fricción. A muchos hombres comienza el tema de la inseguridad, bueno, de ausencias también por temas de trabajo y no todos los hombres... Y ella viaja relativamente. Exactamente, y no todos los hombres toleran ese tipo de situaciones. Hay hombres que les molesta el crecimiento de sus parejas. Como él es extranjero, yo quizás lo pueda ver de otro punto de vista. Yo entiendo que el extranjero es un poco más abierto. ¿Algún? Más europeo, porque tengo algunos amigos que son holandeses, obviamente, y sé más o menos cómo es la cultura de ellos. Y entiendo que quizás para mí esa no podría ser la causa. Más que nada yo siento las ausencias como pareja, porque Vital ha viajado muchísimo este año, ha tenido que estar en eventos importantísimos. Y quizás ese alejamiento, porque es bueno que entre los dos como que lleven dinerito a la casa, ¿verdad? Porque vivimos los dos. Y asistirse y darse apoyo como uno los veía. Claro. Sí. Dale, Moisés, ¿qué te piensas? Yo te pensaba que te iba a decir algo. No, 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 a ti. Ah, yo no. Hola, Moisés. ¿Qué tal? Hola, Moisés. Sí, manito. Muy bien, amigues. Va para el congreso, que está de negro. Sí. De mañana. Bueno, como yo no conozco mucho de esas historias, pero basado en las relaciones, en las exposiciones, cuando tú no estás muy claro desde el principio de cómo funciona la vida profesional de una persona, de tu pareja, bueno, siempre va a tener conflictos cuando esas situaciones se presentan. Claro. Entonces yo entiendo que si no pusieron los puntos sobre la IS desde el principio y de repente tú empiezas a ver carro por un lado, ollas por un lado, regalos por un lado. El DM flotado. Blah, blah, blah. Entonces. Amanecidas fuera de casa. Amanecidas, viajes de aquí para allá. Y tú dices, espérate. Aquí hay más. Como que. Video musical enseñando mucho. Video musical, cantando, un amanecedero aquí, un amanecedero. Tú dices, espérate. Como que no fue lo que hablamos. Claro. Y tú no te has sentado conmigo. Habla de lo que está pasando. Entonces. No, yo entiendo que eso es parte. Eso se veía venir y nada. Felicidades. Suele pasar. Y ya. ¿A quién te felicita? No, estamos hablando de la soltería de Vitaly Sánchez que ya confirmó el día de ayer. Ah, bueno. Sobre eso. ¿Qué la gente piensa? Sobre eso. Me importa un comienzo la soltería de ella, pero el tema es ese. Entonces. No, porque tengo que aclarar. No, no, no. Da tu opinión. No la cortejaría tú. No, da tu opinión. Ella no es tu opinión. Quizás no es el tipo de él. El tipo de mujer. Ella no es fea, pero no. No es fea. No, no. Olvídate de qué bonita o no. No, no, no. Estoy aclarándole. No es fea, pero me importa un comienzo. Ok. A todos nos importa su soltería. Que conste lo que pasa es que como ella es una mujer del medio, obviamente. No, y es una figura pública. Nosotros tenemos que hablar porque ha sido noticia en el día de hoy. Exactamente. Que ella está soltera. Sí, me sorprendió porque yo lo vi a ellos como muy acoplado. Así es. Esa fue la última vez que ellos estuvieron en un evento. En un evento. Estábamos dándole memoria aquí. Juntos. Es que no sé si fue un evento. Haciendo memoria. Después de la compra de los premios HIT y de los soberanos. Ellos llegaron juntos. No, ellos cuando Santiago le regaló el vehículo. Ellos hicieron varios videos donde estaban juntos. Ella lo vendió y se compró una Maserati, ¿no fue? Pero ese carro nunca. Pero Italy. Perdóname. Ese carro nunca fue regalado. ¿Tú no vendes un regalo? No, no. Pero es que ese carro nunca fue regalado. Ese carro fue parte de una estrellita. Por eso sí, vamos. Por favor. Y todo el mundo estaba claro hasta ellos. Hasta ellos. Exacto. Lo del regalo nunca existió. Ah, ya sí recuerdo. Fue a una discoteca que está aquí en esta calle. ¿Cuál es? En la Roberto Pastorín. Que llegaron bien. Ahí se le ha gustado. La Gustavo. Ah, Rice. Sí, ahí fue que llegaron. Ahí está. Ella lo exhibió. Hay llamadas. Vamos a escuchar a la gente. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Top Latina, a la Fórmula Radio. Sí, bueno. Lo que le decimos a las mujeres es que no también caminan por vereda. Porque los medios eso es pasajero. Pero la familia es para siempre. Ahí está. Muy buen consejo. Me gusta. Hola, buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Bienvenido a la Fórmula Radio y Top Latina. Buenas tardes. Buenas tardes. La historia de este lado. Hola, mi amor. Adelante. Una mujer con mucha sapiencia. Vamos. Sí. Diría que es una inseguridad de los hombres. No tiene que ver que sea extranjero, lindurita. El detalle está que los hombres cuando ven el crecimiento de una manera como muy rápida en una mujer. Siempre le llega lo que es la inseguridad y realmente el crecimiento que ella ha tenido, la exposición y todo eso como hombre le va trabajando porque el problema tal vez empezó viendo el crecimiento de ella. Se veía una pareja muy bonita y eso, pero nada es para siempre y ella también pensaría en su carrera, aunque también un hombre es tu esposo, pero también tú tienes que pensar en tu crecimiento. Así es. Porque los hombres no son de nadie, los hombres van y vienen. Lo que te quede es tus hijos, tu mamá, tu papá y tal vez tus hermanos. Ahí está. Muy bien. Me encanta. Así es. Buenas tardes. Bienvenido a Top Latina a la Fórmula Radio. Adelante. Saludo. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien, mi amor. Gusto saludarte. Adelante con tu opinión. Mira, yo no creo que sea por el ascenso de ella, porque que antes de Vitaly sé quién es su esposo, supuestamente dicho por ella, un hombre que genera mucho dinero, hasta más que ella. Ella lo dijo en un momento. Yo no creo que tampoco sea por inseguridad de él como hombre. Yo entiendo que debe de ser manejo y respeto entre pareja. ¿Entiendes? Tú sabes que el hombre siempre se enfoca como en llevar el control, el barco, el timón lo tiene el hombre. Ok, tú deja que tu mujer suba, haga su vida, eche para adelante, pero tal vez hay cosas que estaban chocando en cuanto a lo del hogar como pareja. ¿Entiendes? Tal vez ahí comenzó la fricción y por eso vino esa separación, que mira, que yo no pensé. Es más, yo pensé que Vitaly iba a tener mejor manejo a nivel tal vez de que eso no se diera, porque cuando dos personas son adultas hay que hablar y buscarle la vuelta a las cosas. Así es, pero ya eso venía quebrándose hace un tiempo. Buenas, adelante. Bienvenido a la Fórmula Radio. Hola, buenas. Hola, mi amor, adelante. Mira, yo vine en el caso de Vitaly porque sí sé que hubo anterior en el pasado de su relación con su esposo que él fue abusivo con ella. Eso está en todas las redes. Quiere decir para mí que él es un hombre controlador y dominante que no iba a poder con el crecimiento de Vitaly. Porque normalmente el hombre que le gusta controlar, no le gusta que la mujer crezca. Así es. Él es un hombre muy machista, obviamente, y era cuestión de tiempo. Así que para mí no me sorprende para nada. El hombre tiene que entender que la mujer no es de su propiedad. Así es. Tiene su propiedad. Tengo este punto. Gracias, mi amor. ¿Y cómo saben que él es machista? Hola, ¿qué de él? Hola. Hola, ¿qué de él? Exacto. Hola, mi amor. Sí, ¿cómo estás? Adelante. De polarizar de que si ella tiene éxito, el hombre no lo aguantó. Es una pareja. Puede ser hasta cosas que venían de dejar de que ella fuera famosa. Correcto. Sí. Y la gente quiere decir, quiere hablar a veces de que no, que los hombres. Eso no es verdad, que todos los hombres tienen el celo de que porque la mujer progresó, el hombre ya no quiere estar con ella. Ella tiene años siendo del medio. Y por eso la deja el primer mes. Y para allá voy, justamente. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo que Amelia le sacó una especie de documentos. Sí, de que ella había sufrido violencia de género. Lo que en ese momento a mí no me quedó claro si había sido con su actual pareja, que ahora no lo es, o con otra anterior. Y entonces como que ese caso no me quedó claro, me surge eso o me llega a la mente porque alguien acaba de hablar del machismo. Sí. ¿Verdad? Alguien acaba de hablar de que hay hombres que son quizás, como le decimos, controladores. Controladores. Pero a mí, personalmente, en lo poco que yo veía que ella podía exhibir de él, porque ella nunca lo exhibía, ni siquiera antes de ser la Vitali que nosotros conocemos, tú no sabías quién era el esposo de ella. O sea, era siempre muy bajo perfil. Aquí se está especulando. Y yo entiendo que cuando una gente, cuando hay una relación, la relación funciona, tú trabajas, yo trabajo. Pero cuando uno de los dos empieza a subir rápido, empieza a generar mucho dinero y que tienen mucho compromiso. Hay un quiebre. Siempre va a haber una demanda de la pareja que se siente como rezagada. Así es. Siempre, siempre. El que está en casa, quizás. Siempre va a suceder porque mira, tú no me estás dedicando tiempo, no estamos teniendo tiempo ni siquiera para salir. ¿Verdad, Wander? Sí, claro. Pero también hay otro punto ahí que creo que es importante verlo. Y es como se está manejando ahora el empoderamiento femenino de que muchas mujeres cuando tienen éxito, o sea, mediante están en el desarrollo de su carrera profesional. Digamos que si el hombre le puede aportar o colaborarle todo bien y fluyen y dejan pasar a veces hasta algunas cositas. Pero ya cuando la mujer es autosuficiente económicamente y en lo material, tiende a sentir que ya no necesita al hombre y ya cualquier opinión que él diga puede verla como que es en su contra. Porque decimos al hombre se siente inseguro cuando la mujer lo supera, pero muchas veces es ella que siente que ya no lo necesita. Ahí está. Otra llamadita, Rayling. Buenas tardes. Bienvenida a la Fórmula Radio. Delante. Sí, buenas tardes. Sí. Yo diría lo siguiente. Es una pareja muy bonita y entiendo que tal vez puedan arreglar su situación. Ojalá. Pero el hombre que tú lo ves muy allantando a la mujer, que para aquí, que para allá es un hombre muy machista, que quiere como que sentirse siempre que él es el hombre. Él dice que tenía su dinero, es verdad. El detalle está como él lo tenía y entiende ahora que ella lo tiene, que puede como hacer otro tipo de cosas que en su momento él la controlaba y se le podía salir de las manos. Y por eso que comienza la inseguridad. Ahí está. Recuerdo. Tiene mucha razón. Recuerdo que en ese momento. Un momentito. Eso sucedió antes de ella enfrentarse en la cabina. Y en aquel momento, justamente Amelia Alcántara, tú sabes que recibió muchos ataques por la situación que se diera con el gallero en la famosa discoteca. Lo que pasa es que hay gente que tiene quizás la memoria de pecaíto, pero no, tenemos planta. Y en ese momento, cuando Amelia recibe todos esos ataques, creo que Vitaly también se refirió al tema. Sí. Porque eran compañeras de sin filtro. Correcto, de sin filtro. Entonces, obviamente, a Vitaly le tocaba hablar sobre el tema hasta que Amelia aparentemente duró unos días fuera. Cuando llega, entonces llega con esta arma. Con una lista. Exactamente, con una lista. Con una lista. Sí, yo lo recuerdo como una lista donde le iba a comenzar a tirar a parte de gente que se refirieron al tema. Entre ella estaba Honey. Así es. Obviamente, Vitaly arrancó por Vitaly. Por Vitaly. Y en ese momento le dijo lo siguiente. Le colocó una pistola en la cabeza y aún así siguió con él. Así es. De acuerdo al expediente que manejaba la señora Amelia Alcántara. Ajá, y fue una situación bastante cuesta arriba porque recuerdo que se fueron a pausa y todo eso. Incluso ellas ayer, entonces, subieron una historia juntas y demás. Pero el caso de Vitaly. Venció el amor. Bueno, el caso de Vitaly sí fue bastante. Se pareció una telenovela tan mexicana. Se comentó bastante. No es que lo que el mundo, lo que separa el odio, lo une Santiago Matías. Sí, ¿verdad? Sí. Santiago, tú eres un maestro. Sí, no, mira, Santiago la ha unido a todas. Unió a Caro Brito con Sandra Berrocal después de una historia tan fuerte. Ahora reúne a Vitaly y a Amelia Alcántara. Entonces, Jessica Pereira después de tantas situaciones también vuelve y consigue esas reconciliaciones. Qué bonito. Qué bonito la pasa. Sí, cuánto amor. Que vive el amor. Tenemos a alguien por ahí en la línea, en el WhatsApp. A ver qué dice el público. Hola. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Tengo el chisme. A ver, cuente, cuente. Habla duro, pero escuchate. Fue por infidelidad. Oigan, ¿por qué? Ajá. Ella en Alofoque, un día que estaban haciendo desahogos todos, tiró una puya y dijo, algo como, te vas a quedar con mis sobras, con los huesos. Y ya se rumoraba que ya se había dejado de él. Entonces, eso fue por infidelidad, porque ella dijo eso. Pero tú, pero a raíz, o sea, tú sospechas que fue a raíz de eso. O sea, a raíz de eso, tú sospechas que fue una infidelidad o tú tienes otra información. Sí, porque, no, yo no tengo otra información. Porque también a ella se la tiraban ahí los muchachos. Por eso fue que te votaron. Ah, ya. Y ella calladita. Entonces, luego ella viene a decir eso. Ya, ya entendimos. Muchísimas gracias. Adelante, otra llamadita. Hola, buenas tardes, la que estaba hablando. Buenas. Eh, muchachones, ¿cómo están? Todo bien, Ramón, cuente. Oye, el que se embarca en compromiso con una de esas muchachas de la parándula, tiene que manejarse con mucha inteligencia. Porque están expuestas a Bochín, a rubor de infidelidad. Es una situación muy delicada. Lo duelo es que se separen inteligentemente, sin violencia. Ahí está, muy bien. Me encanta, me encanta. Gracias, Ramón. De verdad que, nada, yo creo que lo más importante y lo creo que lo que le va a ayudar a Vitaly muchísimo cuando uno está en un proceso de separación definitivamente es el trabajo. En embarcarte, en seguir haciendo proyectos y sanar en silencio. No la veo muy sufrida, yo la veo muy sufrida. Y sanar en silencio. Lo que pasa es que una cosa, cuando tú te estás sentado frente a un micrófono, mi querido Moisés, tú tienes que cumplir con tu trabajo, pero eso no significa que tú te sientas malo, no estés rota. Y te lo dice una que ha pasado por eso. Vámonos a la pausa.